Muy buenas noches y bienvenidos a la sala de Laura Puña, que hoy es la cocina. Estamos listas, Cris. Buenas noches. Hola, Laura. Porque hoy van a pasar muchas cosas en esta cocina. Claro. Vas a prepararnos a... Oigan, como que hoy sí es el día que vamos a probarle algo a Laura. Porque veo mucho ingrediente acá. ¿Qué vas a cocinar? Mire, yo soy como mi mamá. Yo no sé cosas, pero tengo el teléfono de quien sí sabe hacer las cosas. ¿Se vale o no se vale? Pues claro que se vale, obviamente. La verdad es que Salsón se lo vamos a probar a un hombre que demostró no solamente ser un súper actor, es un excelente profesional, es un excelente ser humano, divino además, queridísimo, sino un excelente chef. Se ganó el corazón de los colombianos, el master chef. Para muchos era el master chef, para mí tengo que decir que también. Sí, señor. Así es que le vamos a dar la bienvenida a esta cocina a Diego Trujillo. Voy a reprasear eso. Al churro, Diego Trujillo. Muchas gracias. Bienvenida. Tengo que decir que es de mis favoritos. Pero además les quiero decir que huele delicioso, que siempre tiene una sonrisa, que cada vez que uno lo ve tiene una palabra amable, una sonrisa divina para todos. Es que es encantador, es encantador de hombre. Gracias. Bienvenido a la cocina. Yo soy además muy tímido, así es que no se sienten demasiado en mi halagos, porque yo me empiezo a poner rojo y fracaso como chef. Se me nota, se me nota. Se me nota. Oye, pero te han dicho que para muchos tú eras el master chef. Para mí también. Tú también eras para mí el master chef. Yo me sentía que era el master chef. Lo que pasa es que la suerte a veces no lo acompaña a uno. Y la suerte en la cocinada, en la playa, me jugó en contra. No puede ser. Me tocó el viento, me tocó el sol, me tocó todo. Todo se me dañó. Yo hubiera repetido eso a final. Yo también. Bueno, pues Dieguito nos va a preparar hoy una receta deliciosa que pinta muy bien. Acá ya lo tenemos todo organizado. Obviamente las indicaciones de Diego, por eso todo está aquí organizadísimo. ¿Y qué vamos a preparar? Bueno, esto es muy fácil. Es una receta además para domingo por la noche es ideal. Es sencillísima. Esto es un rosti de papa. Es una receta suiza, originalmente. ¡Facilísimo! Suizo, facilísimo. ¡Facilísimo! Solo se necesita, mire, papa, mantequilla y aceitito de oliva, sal y pimienta. Lo que le pongan adicional es ganancia. Es ganancia. Bueno, pues bienvenidos a la sala de Laura Acuña. Pues para nosotros es el Master Chef de la sala de Laura Acuña y hoy nos va a enseñar a preparar un... ¿Cómo es que se llama, Diego? Un rosti de papa. Un rosti de papa. Perfecto, dice él para hoy, domingo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los ingredientes, Diego? Bueno, es muy sencillo. Mira, necesitas papa, básicamente. ¿Papa pastusa o papa cuál? Papa pastusa está muy bien, sí. Mantequilla. Sí. Sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva. Listo. Esa es la base del rosti. Aquí hay más cosas. Y lo demás es accesorio, porque eso lo puedes combinar con lo que quieras. Por ejemplo, lo puedes hacer al desayuno. Eso es eneldo. Eneldo. El eneldo que va increíble con este salmón. Pero bueno, el rosti básicamente es papa. Es una papa muy cremosa, dorada, que puedes mezclar, digamos, al desayuno. Puedes ponerle unos huevos fritos encima. En la noche, como vamos a hacer hoy, un salmón con una crema agria, con cebollín y eneldo. Y eso va a ser la comida de domingo por la noche. ¡Ay, qué belleza, Diego! Bueno, vamos a ir hablando con Diego mientras preguntamos cositas de su vida. ¿Dónde vas diciendo con qué ayudamos? Arranco con la parte más compleja, que es la pelada de la papa, mientras ustedes preguntan. Diego, ¿esto de la cocina ha sido o había sido una pasión tuya o esto es nuevo? No, mira, yo he cocinado desde siempre de una manera intuitiva. Nunca cociné dándome las de profesional, ni mucho menos de chef. No, me gustaba porque es un plan que me encanta. Me encanta este plan de cocinar con los amigos, de tomarse un vino, oír música. Y bueno, además con mis hijos, con los hijos durante mucho tiempo, el plan era hacerles el desayuno. ¿Pero eras de los que buscaba recetas y todo, cosas, o era algo intuitivo siempre? O sea, ¿a qué le pongo estos huevitos hoy? Sí, más que todo intuitivo. A veces, digamos, que pasaba por la casa alguien que me enseñaba a hacer algo en particular. Por ejemplo, tengo un amigo, un amigo con el que estudié arquitectura y que se fue a vivir a España durante mucho tiempo. Él me enseñó a hacer la tortilla de papa española. Esa es buenísima. Y esa es rápida también. Esa es muy rápida y tiene mil formas de hacerlo y en realidad es un arte. La tortilla de papa, es más, el Masterchef, el hijo de madre, el Chris Carpentier. Me hizo quedar pésimo porque me dijo, esa tortilla está mal hecha y después Raúl se lo corroboró y me dijo, está seca. Y es mentira, me queda perfecto. Todo era un complot. Todo era un complot para no dejarlo. Sí, exactamente. Dieguito, ha sido, bueno, mencionaste ahorita que tenías un amigo de arquitectura y es que este hombre que ustedes ven aquí es arquitecto y se dedicó muchos años a la arquitectura. O sea, tú te dedicaste a tu profesión un montón de tiempo, hasta el 93 más o menos. Sí, yo fui arquitecto durante más de 10 años. Me retiré a tiempo antes de que se me cayera un edificio. Ay, ¿por qué? No puedo creer que no me hicieras bien. Mentira. No, mira, mi desengaño con la arquitectura tuvo que ver con otra cosa. Tuvo que ver con que lo que realmente me gustaba era el diseño. A mí me gusta, tengo una gran inclinación por la estética. Me encanta el diseño, pero odio la construcción. Y lo que me pasó fue que me asocié con un tipo que era muy buen arquitecto, mucho mejor que yo, de modo que él se encargó del diseño y me dejó a mí la construcción. Y fue el peor tiempo de mi vida, porque era enfrentarme a los contratistas que no cumplen, los carpinteros, la gotera que no falta. Entonces la señora llamando a las 2 de la mañana que se le estaba inundando el cuarto. O sea, me estaba suicidando básicamente yo con la arquitectura en ese momento. O sea, te dedicaste a lo que no era. ¿Tú crees que si te hubiera dado la parte del diseño estarías en ese momento ejerciendo todavía? Sí, de hecho lo he ejercido. He ejercido la arquitectura a lo largo de mi vida de otra manera. Ya digamos, no como un oficio, sino como un hobby. Entonces, digamos, un hermano mío se compró un terreno y le diseñé su casa. Se la construyó otro. Pero yo me llevé los créditos. Y lo he hecho. Remodelé mi apartamento. Cada vez que alguien necesita un consejo, se lo doy encantado. Ya sabemos a quién recurrir. Nosotros buscando. Eso. Nosotros buscando y buscando y buscando y véalo aquí tan cerca. Diego, ¿en qué momento de tu vida llega la actuación? Porque digamos que actuación con arquitectura pues no es como una cosa tan cercana. Y pues, de repente, ¿cómo llega esto a tu vida? Mira, paradójicamente yo soy una persona muy tímida. Y siempre lo he sido. Sobre todo cuando era joven. O sea, hace nada. No lo creo mucho. Hace nada. Gracias. Eso es lo que más me gusta de estar aquí. Es un club de fans este hombre aquí detrás de cabrón. Me encanta. Me encanta. Él sabe que yo lo amo. Pero eso no es nuevo. Este amor no es nuevo. No, no es nuevo. Y lo aprecio inmensamente. Porque tú eres una mujer muy seria. Sí. Y esa declaración de amor me... Digamos que me da motivos para vivir. Para hacer un plato delicioso. Pero te contesto, Cris. Mira, yo la primera vez que me paré en un escenario y descubrí que podía ser otra persona. Que podía, detrás de una máscara, decir lo que fuera sin el miedo que sentía cuando era yo. Descubrí que ese era mi camino. Yo dije, yo quiero poder hacer catarsis cada vez que me paro en un escenario. Dejar de ser yo, pero seguir siendo, con la excusa de tener un personaje al frente. Pero, ¿cómo? ¿Cómo llegó ese personaje? ¿Quién te dice, oiga, yo creo que usted sería bueno para la actuación? Y te pone ahí. Bueno, eso empezó en el colegio realmente. Mi primera obra de teatro fue en el colegio. Y a partir de ese momento, por una serie de coincidencias, yo me casé con una persona que tenía una relación con el teatro muy estrecha. Porque su papá y su abuelo habían hecho teatro en Colombia, habían escrito teatro, habían tenido una compañía en el Teatro Colón. Y entonces tenían una compañía de teatro aficionado y me metieron a ese teatro. Y en algún momento, Jorge Plata, que fue, ya se murió, fue uno de los fundadores del Teatro Libre de Bogotá. Y Jorge empezó a dirigirnos. Y Jorge en muchas ocasiones nos invitaba a su apartamento por allá en el centro a tomar aguardiente. Y me decía, usted debería tomarse esta vaina en serio, porque usted lo hace muy bien. Y me fue calentando la oreja. Y entre los desengaños de la arquitectura y esas ganas de poder decir todo lo que tenía que decir en un escenario, con esa excusa que les decía, un día decidí mandar todo al carajo. Dejé la arquitectura, cerré una carpintería que tenía, me separé de mi esposa y me dediqué a actuar. Ay, Dios mío, esos son muchos cambios al tiempo, Diego. ¿Esto partió tu vida? ¿Esto partió tu vida en dos? Claro, completamente. ¿Esto partió tu vida en dos? Entre otras cosas. Oiga, oye, no, pero sí, son muchos cambios de vida. Y normalmente las personas que toman decisiones así como tan radicales es porque tocan fondo de alguna manera. ¿Tú sentiste, te sentiste triste, te sentiste aburrido de alguna manera en algún momento de la vida como para tomar esa decisión tan drástica de todo? Sí, sí, sí. Digamos que fue una decisión crucial. Como les digo, implicó una cantidad de cosas muy profundas. Dejaron una carrera construida de 10 años. Tenía además una carpintería, un almacén de muebles, donde yo diseñaba los muebles y los construía. Tenía un matrimonio estable con dos hijos de 9 años. Y eso significó lanzarme al vacío. Lanzarme al vacío fue decir... Bueno, había hecho una telenovela, la primera, y eso fue lo que realmente me picó. Además del encuentro con Kepa Muchastegui, que fue como ese primer mentor que yo tuve. Pero fue tirarme con una mano adelante y la otra atrás y decir... Arranco desde ceros a los 30 años. Ah, pero estaba chico. Ah, me encanta. No, a los 30 años uno todavía puede hacer eso. Pero imagínate, empezar una carrera a los 30 años, en actuación. Y tener otra de 10 años de recorrido, que le iba bien. Sí, pero además no era pues el modelo en esa época. O sea, Kepa estaba haciendo mascarada, querían seres galanes, yo calvo, flaco. Y eso era el modelo, ¿no? Si eres muy churro, no inventes. Si eres muy churro, no inventes ahí. Bueno, yo voy adelantando. Ya tenemos las papas peladas. Ajá. Muy sencillo, pelan las papas y ahora las vamos a rayar por este lado del rallador. O sea, el huesito. Por el lado grueso. Exacto. Ahí está, Kepa. Ajá. ¿Es mejor, cierto? Sí. ¿Mejor el grueso? Siempre, siempre. 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 Diego, después de este cambio, te lanzas al vacío, ¿tenías alguna otra propuesta de actuación en ese momento para que tú dijeras, bueno, sí, voy a tomar la decisión? No, te digo que es un salto al vacío porque... Yo a eso, pero voy a hacer un paréntesis, yo a eso le tengo pavor. Porque yo siempre termino con un dedo rebanado. Sí, es fácil. Sí, yo dije, cuidado con los dedos. Sí, hay que tener cuidado cuando la papa va llegando. ¿Quieres como coger esto para que no? No, no, cuando la papa va llegando a su fin, hay que tener cuidado. Sobre todo, conversar mientras uno raya papa no es aconfiable. Pero bueno, tras raya la papita yo les voy contando de Easy, ¿les parece? Desde este 9 de febrero y hasta el 26 de febrero, deja que tu hogar hable por ti. En Easy encuentras productos que se adaptan a todos los espacios. ¡Bravo! ¡Bravo! Después no digan que no me lo dices, después no digan nada. Bueno, después de tomar la decisión así como valientemente de decir, bueno, voy a cambiar mi vida por completo, ¿tú ya tenías otra propuesta de actuación? Ya habías hecho una, pero ¿ya tenías más propuestas? No. Realmente sí fue un salto al vacío. Lo que pasa es que, como les dije hace un momento, yo había conocido a Kepa Muchastella siendo... ¿Mascarada? No. Kepa fue el manantial, que fue después de La Maldición del Paraíso. Sí. Porque en La Maldición yo conocí al sobrino, que era Unai a Muchastegui. Unai me presentó a Kepa, Kepa me dio trabajo en esa novela, un personaje muy chiquito, pero ya lo conocía. Ok. Lo dejé de ver mucho tiempo, tomé la decisión y dije, yo me dedico a esto, no sé qué voy a hacer. Me fui a entregar mi última obra de arquitectura. Esto era, no sé si se acuerdan de unas heladerías en Bogotá que se llamaban Venice. Sí, claro. Bueno. Venice. Bueno, Venice. Venice lo hizo bien. Ven, sí. ¿Y los que fuimos a Venice, claro? ¿Era una vaquita? ¿Era una vaquita? Sí, sí, sí. Una vaquita, una vaquita, una vaquita, una vaquita, una vaquita. Bueno, entonces no son tan viejos como yo. ¡No! Todos son muy jóvenes. Sí, 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 muy jóvenes. Muy jóvenes como tú. Entonces yo fui a entregar esa última obra que tenía, era el último local que había hecho para ellos y esto era en el Centro Internacional. Y cuando llegué a hacer esto, estaban haciendo una producción ahí en la plaza de Parque Central y estaba dirigiendo Kepa Muchastegui. Entonces me lo encontré, me abrazó muy querido y tal, y conversamos un momento. Le dije, mira, ando en estas, estoy entregando esto, me voy a retirar, quiero actuar. Y él, que también era arquitecto o había estudiado arquitectura, entendía más o menos por lo que estaba yo atravesando. Y me dijo, yo le voy a dar un personaje en mi próxima novela, se llama Mascarada. Y ahí empezó mi carrera. Estas son diosidencias. Diosidencias. No, yo creo que sí. Yo creo que sí era un camino que tú tenías ahí como reservado. Yo no sé, era como que me tocaba hacer eso, ¿sabes? Exacto, por eso. Es que, es que les voy a decir, es que a veces como que dice la gente, no, pues yo quiero, pero es que la oportunidad no se da, pero es que no se da. Pero también hay que ser muy valientes para darse cuenta cuál es la oportunidad y tomarla en ese momento, ¿sabes? Tomar la decisión de dejar todo, Diego. La gente se muere del miedo. Sí, pero ¿cómo no, Diego? No, no, pero en el fondo no, en el fondo no, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que hacer lo que le apasiona, porque la vida trabajando es muy larga, es toda la vida. El porcentaje del tiempo que uno emplea trabajando es mucho y si no es absolutamente feliz, no tiene sentido, ¿no? Y te metes en la actuación y ¿habías estudiado algo? ¿habías hecho cursos? ¿habías qué? Bueno, soy absolutamente empírico. A partir de ese momento, y pues yo era arquitecto, me dediqué a tomar cuánto taller y cuánto curso había. Entonces me fui al teatro libre, a hacer improvisación, incluso tomé taller de guión. Y a lo largo del tiempo hice muchísimos talleres, con maestros maravillosos, otros no tanto, unos charlatanes, debo decir, porque eso abunda en este medio. ¡Diga, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No, acá no echamos a la gente al agua. No, 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 no. Diego, ¿y cuál fue ese primer gran personaje que te certificó que sí servías para la actuación, que esto era lo tuyo? Pues porque yo creo que al principio uno está como probando, probando. Estás con la expectativa, y me imagino que la gente que dejaste atrás también está diciendo como, a ver este con qué va a salir. ¿Cuál fue ese personaje? Mira. Es que has hecho muchos personajes. Muchos. Yo arranqué realmente enmascarada, un personaje como de reparto importante a lo largo de toda la novela. Después hice de pieza a cabeza. Que todo el mundo la veía. Fantástico. Sí, yo era el, digamos, el equipo rival, era el entrenador del equipo rival. Después hice Tiempos Difíciles, que fue muy interesante, un personaje que me gustó mucho. Y después hice uno que se llamaba Perro Amor. ¡Ay, qué buenísima! Claro, Huevón Salo se llamaba el personaje. Un cachón, cachón de aquí a la luna, el pobre. ¿Te amaban o no? ¿Te amaban? Me amaban, sí, claro. Porque era perro. Y ese personaje, no, no era perro, al contrario. Le ponían los cachos todo el tiempo. La perra era mi mujer. ¡Ah! Bueno, y entonces, con ese personaje, me gané mi primer premio en televisión. Me gané el premio Simón Bolívar. ¡Wow! En la última edición de los Simón Bolívar, porque se acabaron después de eso. ¡Ay, mira, qué estás haciendo ahí! Eso me parece importante. Yo nunca le hago eso. Bueno, sacarle al rayador lo que queda adentro. Esa papita suelta como una lechecita, como un almidón. Sí, exactamente. Eso lo vamos a exprimir ahora un poquito. Entonces, esto lo vamos a poner por aquí, ¿puede ser? Sí, ven, yo te lo recibo. ¿Me lo recibes aquí? Bueno, esto ya no lo necesito más. Ok. Ahora, otra de estas, porfa. Aquí. Esto tampoco. Yo aquí tengo, a ver, muy importante ser muy limpios, muy prolijos. Hay que invitarlo a la casa siempre. Bueno, tenemos nuestra papita rayada aquí, el fundamento del rosti. Y ahora lo que voy a hacer con esto es exprimirlo un poquito para sacarle un poquito de ese almidón, porque es demasiado, es muchísimo. ¿Y qué pasa si se deja ahí, Diego? No, no pasa nada realmente, pero es mejor que esté un poquito más seca, porque esto le voy a poner un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta, y el agua lo que tiende es a que no se compacte. Ah, ok. Y queremos hacer como una especie de tortilla. Ok. Van a ver. Eso es lo que voy a dar, porfa. Y es que, cuando yo les diga. ¿Cómo con la mano? Entonces, mira. Sí, básicamente, se aprieta un poquito aquí. Ay, sale un montón. No sabía que esto era así. Mira. Sí, sí. Sale un montón. Eso. Eso es bueno para la cara. Eso es bueno para la cara, sí, señor. ¿En serio? Para las contusiones, para las contusiones, para los chichones. Ah, para cuando se dan en la mula los niños. Eso. Ah, sí, de verdad. Y morados. Suficiente. ¿La abuelita te hacía eso? Sí, 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 sí. Yo sí, una rodaja de papa porque se pegó. Es lo que siempre decía. Oigan. Bueno. Dieguito, y entonces te ganaste el cariño y el amor de todos ahí. Y el premio. Y el premio Simón Bolívar. Me gané el premio Simón Bolívar. Ahí ya empecé a tener reconocimiento. Ya digamos que las revistas de farándula empezaron a fijarse en mí. Ya existía yo en la farándula nacional. Cosa que sigue y sigue a través de los años. Sí, de ahí en adelante, digamos que ya no paré de hacer televisión nunca más. Empecé a hacer una detrás de otra. ¿Después vino la de los Reyes y no estoy mal? No. Después de esa vino ¿Por qué diablos? Buenísima también. Es que también. Oye, no. Pero dime la verdad. Yo creo que uno también tiene que tener talento para escoger los proyectos a los que les dice que sí. Y tú has tenido el ojo para hacer proyectos que han sido ganadores. Pero ¿sabes qué he tenido más que eso? Suerte. ¿En serio? Sí, porque en esa época yo no podía escoger. ¿Entiendes? Era como que, mire, que ahora ha cambiado muchísimo todo. No había que hacer casting en esa época. El director decía quiero a este, quiero a este, quiero a este, y ta, 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 y armaba el casting como quería. No había esta función del productor. Como en las películas que sí, que sí, que sí, que sí dicen yo quiero a este protagonista, quiero a este, quiero a este, quiero a este, y así. Exacto. Y entonces, digamos que encajaba en los personajes y en los proyectos que iban siendo exitosos a lo largo de mi carrera. Y eso fue una gran suerte, inmensa. Wow. Entonces dice, ¿por qué diablos? Después arrancó el canal de RCN. Sí. Y arrancaron con la madre y después vino el fiscal. Ah, el fiscal era buenísimo. Que hacía un personaje con un peluquín aterrador. Pero fue muy bueno. Cuando más pelo tuviste, fue ahí. Pero tú sabes qué dicen de las personas que no tienen pelo, ¿es verdad o no? ¿Qué quieres? Como una especie de cuchara. No, esto está bien, mire. Ok. Esto que vamos a hacer entonces es ahorita agregarle un poquito de sal. ¿Al ojo? ¿Al ojo? Sí, al ojo. Vamos. A mezclar. Mezclar es un poquito. O una cuchara. O una cuchara. Se dice lengua de gatos. Sí, ¿no? Una palita. Son claves. Esa palita se dice lengua de gatos. Es clave para cocinar. Si va bien, no falta sal. No, no, no. Ahí está bien. Al ojo, al ojo. Ven, y si uno quiere saber cómo quedó bueno eso, ¿al que lo pruebo? Hacia sí, mire. El chef. Perfecto. Vamos a ponerle un poquito de pimienta a esto. Ok. ¿Me vamos a calificar? Esto, a ver, no, 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 es que está nuevo. Tiene aquí un cartoncito. Sí. Vente, lo saco. Gracias. El cartoncito. Ok. Estoy nerviosa. No, me pongo nervioso yo. Me dio risa, me dio risa, ¿por qué? No lo pensé. Y no pude. Cosa que me pasa seguido. O sea, no lo pienso, lo digo, y después pienso, ¿qué fue lo que dije? Cristina, usted, yo no pude. Mira, con esto, con esto de pronto. No, yo creo que es que todo lo hicieron. Pero Diego, sin desbaratar la cocina. No, 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 aquí, mire. Ya, ya, cuidado con ese codo. Ya, ya, ya. Yo no quiero salir contigo. No, no. Claro, nuevo pa' él. Todo es nuevo, perfecto. Este, y de no, no, no. Pimienta. A ver, también al ojo. También al ojo. Sal y pimienta, ese es el adobo fundamental de cualquier cosa. Si uno le quisiera poner, Diego, de pronto, no sé, cebolla, tomate, ¿a eso se puede? Sí, claro, pero es otra receta, es otra cosa. Pero yo creo que, además, así es que me gusta cocinar a mí, ¿sabes? ¿Crobando? No, inventando. Ah, ok. Entonces, si te parece que le puedes poner a esto, por ejemplo, un huevo, pues sí, mezcla de un huevo. De pronto, cambiar la textura. Diego, ¿y hay cosas que tú has hecho que tú dices, uy, no, esto sí no salió tan bien? ¿Sí? Sí. Aceite de oliva. Yo trato de ir a la fija ahora, un poquito de aceite de oliva, un chorrito. Ok, ¿y el aceite de oliva es como para que no se pegue o qué? Sí, esto digamos que reemplaza todo ese almidón que le quitamos. Ah. Y además nos ayuda, además, para que se sofría después. Ajá. ¿Qué es con qué? ¿Con la mantequilla? Claro, fundamental. Esto lo vamos a sofreír con mantequilla. Bueno. Eso va a quedar más bueno. Eso es como las papitas, como las hash browns. No, sí, 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 sí. Estamos listos, vamos entonces para la candela. ¡Eh! Hay que dejarlo ahí oprimidito un poquito. Ok. Déjalo de... De aquí. Dice que, esto está haciendo la cuenta cuántos somos en el estudio. Oye, Rito, hace falta. Hoy la cena va por cuenta de Diego. Vamos a calificar, vamos a calificar. Esto va a ser peor que Masterchef. Porque yo sé, ahí donde la van, yo estoy conversando con él y primero, no confío mucho en mis habilidades culinarias, pero además, considera que cocina mejor que yo. Que a los saboteas. Yo he hecho que a los saboteas. Erika, yo he hecho acá unas recetas berracas. ¿Sí o no, Jerry? ¿No, Jerry? ¿No, Jerry? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. ¿Tienes un punto? Está bien. Perdón, no estás con burro amarrado, ¿no, señor? O sea, acá también hay gente que cocina. Muy bien. ¿Sí o no, Jaime? La hamburguesa. La hamburguesa. Ah, es que yo también tengo mis habilidades que no conocen. Bueno. Yo creo que sí. Bueno, entonces, clave que lo hagan con mantequilla. Mantequilla de verdad. ¿Mangarina? No, mantequilla. Mantequilla. Sí. Sí, sí, porque digamos que esto le da un poco de cremosidad a esto y además funciona como una especie de aglutinante, ¿no? Para que no se nos separe la papa. Ok. ¿Y para qué se te va cogoso? ¿Qué cremoso? Bastante mantequilla. Ay. Me encanta la mantequilla para cocinar. Ahora, si están haciendo dieta, están no en la receta. No en la receta. Eh, ay, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Tranquil. Es que aquí somos agua y aceite. Ella nunca se dieta. Ah, se come tres buñuelos que la adelgazan, que a mí me aterra. ¿En serio? No puedo superarlo. No hace dieta. Y yo no como ni un buñuelo, me engordo tres veces. Ay, no es vente, tapá. La pórmula al revés. Bueno, hablemos un poquitico, si vamos hablando, mientras Diego termina de calentar nuestro sartén. Que además, les quiero decir que esta estufa donde está haciendo todo Diego, mis queridos amigos, es una estufa de inducción. ¿Ustedes saben qué es eso? No, no, no. Es de Challenger, primero que todo. Challenger. Es de inducción, eso quiere decir que estos, por ejemplo, que son los fogones, primero es digital y segundo, esto funciona solamente con un tipo de ollas. Se calienta. Si yo quito esta olla de acá, ya deja de calentar. ¿Sí? Pues es súper seguro para los niños porque no se calienta la superficie. Que nunca, el calor, el calor funciona a través de este metal en particular. Ay, magasos. ¿Ves? Challenger, para que sepan. De inducción. Persegura. Fantástico. Es muy segura, eso que dice Cris, es cierto. Tiene además. Me dio un chafán, lo pusiste en la mano ahí. No, 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 tiene además. Pero es que además, mira. Y miren cómo está la mantequilla. Es verdad. Es verdad. Entonces, y además, para los niños, si ustedes no saben, tienen, por ejemplo, llave para que los niños no puedan oprimir los botones y prenderlo. Entonces, lo que hay, lo que hace es que le pone a uno... Challenger, Challenger, ya saben. Me encanta. Espectacular. 100 puntos. 100 puntos para Challenger. Sí, espectacular. Espectacular. Empiezas con Emilio Iriarte en RCN, que fue, Diego, la locura china. O sea, creo que ese ha sido de los personajes que todavía te recuerdan en la calle, ¿o no? Sí, mira. Ha habido personajes muy importantes en mi carrera. Es que la corres y se apagas. Es porque la estoy moviendo, ¿o qué? No se va a disfrutar. Ya, ya, ya. No, 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 es que, claro, ya. Ya, ahí, ahí. Es que la tenía, la tenía. Pero miren cómo es de segura. Si no está en el sitio que es, se apaga. Se apaga. Para que ustedes vean, miñitos. Buenísima, buenísima. Ah, no les digo que, ¿de qué marca es? Challenger. Challenger, ya les dije. Ah, necesitamos una de esas para la casa. Sí. Todavía te hablan de Emilio Iriarte. Claro, Emilio Iriarte fue el personaje que más visibilidad me dio en Colombia y fuera de Colombia. Pero además hay una cosa muy importante con Emilio Iriarte y es que fue una novela que repitieron. Sí, muchas veces. Eso quiere decir que hubo dos generaciones que la vieron. Sí. La generación de hace 17 años, pero además ahora una generación reciente. Entonces los jóvenes todavía me preguntan por la Isa. ¡Ay, no! Es que era una cierta infinita. Bueno, cuando esto ya está hirviendo, esa mantequilla, entonces nos vamos con la papa. Ah, sí, ya está. Ya está hirviendo. Sí. Y le echamos la papa. Entonces, y ahora con la ayuda de esta espátula vamos a hacer una especie de tortita. Como una tortita. Sí. Le ayudo a hacer un poco más de papa. O menos mantequilla. Pero es no, viendo la cantidad de hambrientos que hay. Acá le va a tocar de a cucharita a todo el mundo, ¿sabes? De a cucharadita porque imagínate. Vamos a dejarle a nuestro chef a agüita para que tome agüita y no se me deshidrate. Haciendo ahí todo. Bien. Que la nevera también es de Challenger, ¿no? Para que sepan. Ah, sí. Pues. Está buenísimo. ¿Y calienta también? No, calienta. Es fría, pero no solo eso, sino que esta le dice a uno por fuera a qué temperatura está el, el, ¿cómo se llama? El congelador y a qué temperatura está la nevera. Y se puede sacar agua fría. Y se puede sacar agua fría sin necesidad de abrir la nevera. Ah. Después no digan que yo no les explico nada porque ya les dije. ¡Aprendan, aprendan! Aprendan, exactamente. Acá tenemos, ¿esto qué es, Dieguito? Esto es pechuga. Ah, salmón. Bueno, eso es salmón. Salmón, salmón. Salmoncito. Sí. Una pechuga bien abierta. Oigan, este, Diego, después de todas estas experiencias, después de todas estas, pues, producciones que han sido tan exitosas, tú le atribuyes toda la suerte. Yo creo que, yo creo que, yo creo que si eso es así, la vida te está devolviendo un poquitico algo de esa valentía que tuviste al decidir, al decidir seguir el camino que tú querías seguir sin importar lo demás, ¿sabes? Yo creo que la vida compensa eso, ¿no crees? Sí, yo creo que sí, yo creo que está muy relacionado el hecho de que tú tomes una decisión sintiendo profundamente qué es lo que sabes y lo que quieres hacer, y eso se compensa exactamente con la respuesta. Si tú haces una cosa que te amarga y estás haciendo un trabajo que te aburre, pero lo tienes que hacer porque necesitas ganar plata, que desafortunadamente es como la gran mayoría de la gente, pues, no rindes bien, las oportunidades no son tan claras, no hay oportunidades de crecer. En cambio, de la otra manera, se te van abriendo todas las posibilidades porque toda tu energía está puesta en eso, en eso que te apasiona, que te gusta, que te mueve, y eso me permitió a mí, además, no solamente actuar, sino hacer mil otras cosas a lo largo de mi carrera. ¿Qué decirte? De todo. Yo he usado la voz haciendo locución, grabando audiovisuales. Audiovisuales, imagínate, pero con esa voz. Pero imagínate con esa voz de arquitecto. No, yo le digo que sí a todo, el baño ahí en la entrada, listo, sí, usted se quiera, lo que diga. Diego, ¿y cuál ha sido el personaje más retador para ti? Sí hay uno. ¿Cuál? Hay uno tremendo que fue Walter Blanco en Metástasis, que fue la adaptación de Breaking Bad, no sé si se acuerdan de esa serie. Sí, claro, claro. Bueno, había muchas razones para que fuera tan retador, la primera es que era un remake de una obra que era icónica, exitosísima, entonces la mitad de los fans decían como, qué hueso, este man va a copiar, nunca va a estar a la altura del otro, pero por otro lado había un gran público que no la había visto en inglés, y para quienes fue una verdadera sorpresa, y ese es un personaje que es tremendo, porque es muy complejo, es un personaje lleno de matices, dramático, oscuro, muy humano, y fue un reto actoral impresionante. Diego, ¿y algún personaje te ha confrontado, digamos, como que te pone y hace que sienta muchas cosas de las que tú llevas adentro de pronto, no sé? No, yo creo que yo he logrado distanciarme siempre de los personajes que hago, este quizás me confrontó un poco por ese nivel de complejidad en lo actoral, pero además porque yo no tengo esa formación actoral que debería uno tener, que le permite además utilizar las experiencias propias, las emociones propias de recuerdos pasados, para atraer al momento de hacer una escena. Entonces yo básicamente que, digamos que he improvisado un poco con eso y he usado mis propias emociones, y eso es desgastante. ¡Uy sí! Es súper desgastante. ¿Qué qué? Ir a la propia experiencia y a la propia vivencia. Eso es súper difícil. Es decir, Diego, ¿algún personaje que tú hayas querido hacer y que de pronto no has podido todavía? O sea, ¿un personaje que tú digas yo quiero interpretar una persona con esta psicología o con estas características o así? No hay un personaje. Nunca ha habido, para mí nunca ha habido un personaje que quiera hacer. Siempre he sido muy, como muy, muy permeable, digamos, y muy atento a mis propias incapacidades, digamos. Yo no aspiro a ser personajes, yo trato de dejar que los personajes lleguen y los acepto o no. Digamos, te digo, si me dijeran, haga un personaje de Tarzán, dirían no. Yo sí te quisiera ver con Tarzán. ¿Vos te imaginaste a Diego Trujillo ahí con un taparrabo por allá de un selva? ¡Colgado! 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 Eso tiene un nivel de perversión... ¡Se puso rojo! ¡Obvio! ¡Se puso rojo! ¡Oye, es que me imaginé el taparrabo! ¿Qué pasa con Mario que pasó en un capítulo como que salía así? ¿En Pelonchis? Sí. ¿En Los Reyes? En Los Reyes. En Los Reyes, me acuerdo. ¡Que los saca corriendo! En Metástasis, en Metástasis salía en peloto completo de espaldas. Se da timidez eso todavía, ¿eh? ¡Obvio! ¡Ay, Dios mío! ¡Se puso rojo! ¡Se puso rojo! ¡Se puso rojo! ¡Se puso rojo! ¡Es que él se hace querer! ¡De verdad! Diego, ¿cómo fue para ti hacer teatro? Porque muchos de los actores comienzan haciendo teatro y para ellos el teatro es como todo. Teatro es lo esencial, para mí el teatro es el comienzo, es de donde debe partir un actor, porque esa es la formación y es la formación además en el contacto con el público en vivo y en directo. Es la experiencia irrepetible y es la experiencia que te forma en el campo de la improvisación, que es fundamental a lo largo de una carrera, que te forma en los ejercicios de esos que mencionaba, que te permiten conocerte, recordar las emociones, traerlas para un ejercicio profesional. Y es donde yo realmente empecé, así es que yo vuelvo al teatro constantemente, yo no puedo dejar el teatro, de hecho es lo que más hago hoy en día. Yo escribo mis monólogos, mis comedias y las hago permanentemente. ¿Cuáles son tus planes? Participé en una serie de Netflix que saldrá yo creo que en febrero, una serie interesante, con Sofía Vergara, protagonista. Bueno, ¿qué? Bueno, pero ¿tú por qué estás contando eso así como tono? Sí, con Sofía Vergara y así muy mal. Porque yo soy muy muy sencillo. ¡En serio! Y nosotras dos, y nosotras dos. ¿Cómo está todo, por favor? Oye, ¿qué tal es trabajar con Sofía Vergara? Fantástico. Ella es divina, sí. Es divertida así como uno la ve. Ella es muy divertida. Y en el ser como eso está trabajando. Mira, yo pensé que Sofía Vergara había, se había inventado ese acento latino para hacer Modern Family. ¿Ah, sí? Es mentira, ella habla así. Ella habla así. Ella va 20 años viviendo en Estados Unidos y no sabe hablar inglés. ¡Ay, divina! Es una bestia. Pero lo reconoce y se muere de la risa. Pues claro, ¿qué? Se muere de la risa. Pero sí es la actriz mejor pagada de Hollywood. Sí. Le importa un carajo no hablar inglés. Es que desde que uno esté seguro de lo que hace bien y mal, ya, es que uno no tiene que hacer todo perfecto. Lo tiene que hacer con seguridad. Aprendan eso en la vida. Es verdad. Es como Diego. Diego ahí va con la cocina, pero él lo hace con la cocina. ¡Eso es lo que yo! ¡Eso es lo que yo! ¡Eso es lo que yo! Diego, y la vamos a ver en plataformas en donde la vamos a ver. Sí, eso la van a ver en Netflix. ¿Y se llama cómo? Y se llama, no sé todavía, pero es la historia de Griselda Blanco. Ah, la de Griselda. Ah, ¿qué está ahí? ¿Cuál era tu personaje? Pues un narco, es un narco, sí, sí, sí. No. Es quien le suministra inicialmente la droga a Griselda. Vas a durar poco, ¿cierto? Poco. Sí. Son seis capítulos y yo duro tres. Pero nadie dura más de eso. Ella mata a todo el mundo. Claro, por eso te decía. La viuda negra, es una degenerada esa mujer. Y Laura también hizo una película. Ah, ¿sí? ¿Laura? Sí. ¿Farsante? ¿No actúas? Le dio pena ajena que Diego cuente. ¿Cómo la ves? ¿Ah, sí? Sí. Dios mío. Y ella es mamá. Es como Sofía Vergara. A Diego le dio pena ajena. Ay, no. No me parece. Bueno, esto yo creo que lo voy a voltear a ver cómo va. ¿Te ayudo? Pero me va a tocar con este platico porque esto está muy hondo. Esta sartén está muy hondo. Entonces vamos a tener que hacer una operación aquí compleja. No, vamos a hacer una operación entre los dos. ¿Qué vamos a hacer? Cuídate, ¿qué más? Retírame esto aquí. Así, señor. ¿Eso? Sí, señor. Con el fogón apagado. Ahora, aquí. Cuidado. Eso es una obra de ingeniería. Muy bien. Le falta una molteada todavía. Pero todavía le falta. Mira, acá la tortilla. Claro. Acá hay otro lado. Cuidado. Yo, es que, perdón por el desastre. No, pero yo te ayudo. Discúlpame. Gracias. No sé qué diría a usted ver esto. Esto es lo que hago en equipo. Esto se llama trabajo en equipo. Hasta para cocinar una decencia, Diego, ¿no? ¿Cómo así? Él es una belleza. Gracias. Yo le dije. Diego, mira. Y es que lo rico de la cocina es esto. Meter la mano. Sí. No me ha dejado meter tanta mano, pero lo que digo es. Es que es muy sencillo, realmente. Es ayudar ahí como en cositas. Cositas. Bueno, miren, eso ahí va. Ay, qué delicia. Ahorita lo vamos a poner por el otro poquito. Ahí va dorando. Qué delicia eso, Diego. Eso se ve buenísimo. Estoy que le meto el diente. ¿Y hay que hacer algo más? No sé, no sé. Hay que ver el hambre cómo está. No sé. Diego, mientras esto está en el fogón, uno va haciendo algo más, digamos, con estos otros ingredientes. Sí, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a ir picando este cebollín. Cuidado con los dedos también. Mira, acá está el cuchillo. Porque lo que vamos a hacer aquí es que vamos a presentar el rosti sobre un plato con el salmón, una crema agria con cebollín y el eneldo que es divino para el pescado. ¿Qué le da el eneldo? Ese eneldo casi que no lo logramos. ¿Oíste? Eso buscamos eneldo por todo Bogotá. Eso es lo más delicioso que hay para el salmón. Mira, mi amigo. Huele delicioso. Huele delicioso, ¿no? Esto ya no lo vamos a poner ahí para que no vean las cosas que es que... Es súper aromático. Sí, aromático. Esa es la palabra. Don Neldo. En Netflix vamos a ver a este hombre en una producción con Sofía Vergara, nada más. Es que la gente profesional es así. ¿Y eso fue en Hollywood? ¿Tú grabaste eso en Hollywood? Eso fue en Los Ángeles. Sí. ¡Guau, qué nivel, Diego! ¡Ay, pero cuenta cosas! ¡Qué nivel, perdón! Cuenta cosas, experiencias, cosas raras. Sí, pues trabajar en esos niveles es muy interesante porque digamos que la diferencia económicamente es enorme. O sea, tienes más presupuesto, dices. Tienes mucho presupuesto, entonces todo es perfecto. Tienen todos los equipos, todo el personal, las mejores locaciones, la ambientación es impresionante. Imagínate que esto ocurre en Miami en los años 70, finales de los 70. Tienen que hacer todo de los años 70. Tienen que reproducir Miami en los años 70. Los automóviles, las casas, las fachadas, la ropa, el vestuario es impresionante. Impresión. Pero así con gente súper dura de vestuario, así los que se ganan los Oscars y todo. Claro, claro. ¿Y de Hollywood había alguien más? Esto es, esto es gran nivel. Además de Sofía, ¿había alguien más ahí de Hollywood? Todo el elenco es muy, muy interesante. Está Christian Tapan de Colombia. Sí. Está Juliette Restrepo de Colombia también. Está Diego Trujillo. Está Diego Trujillo. Está Diego Trujillo. No sé si, sí, es un actor ahí. Ay, baby, no. Y a veces cocina. Y a veces cocina. Y bueno, sale en febrero. Y después de ese lanzamiento, ¿qué vas a hacer más? Y bueno, y después de eso, básicamente voy a estar aquí haciendo lo mío, teatro. Yo tengo un monólogo con el que empecé hace muchos años, que se llama ¿Qué desgracia tan infinita? En honor a Emilio. En honor a Emilio. Y con ese monólogo llevo ya más o menos 10 años. Ahora, ese monólogo habla de la crisis de los 50. ¿Tú viste una crisis? Claro, total. Sí. ¿Por qué dio? A los 40, a los 40. ¿Y qué te dio, Diego? Mira, esto empezó así. Yo había hecho una película. Me da pena hablar de eso que me dio. No, mentiras. Yo hice una película con Harold Trompetero. Sí. Y nos invitaron al Festival de Cine de Shanghái. Yo fui a ese festival porque Harold no pudo ir a presentar la película. ¿Y te mandó a ti? Me mandó a mí. Y yo vi mucho en Shanghái, entonces pasé mucho tiempo en el hotel. Y yo tenía 40 y pico de años. En la receta. Larguitos. Esto va muy bien. Sí. Sí. Ay, pero tú le metes el dedito ahí como para ver si ya está compacto. No, no, no. Estaba quitándole un pequeño sobrante. Pero esto va muy bien aquí. Pero se escucha que está sufriendo. Esto está bien aquí. Y entonces te mandan a Shanghái. Entonces me mandan a Shanghái y paso mucho tiempo en el hotel, mucho tiempo pensando, mucho tiempo como viendo en qué momento de la vida estaba. Y estaba realmente en un momento álgido, 40 y pico de años. Y en ese momento estaba Andrés López triunfando con la pelota de letras. Buenísimo. Buenísimo. Entonces yo dije como, wow, yo quiero escribir esto que estoy pensando y que me está pasando. Mi cuerpo estaba empezando a resentir el paso del tiempo. Las erecciones ya no eran las mismas. Pero con más y dice que los hombres hasta los 70. Pero con ayuda. ¡No! No me esperabas la respuesta. Pero ¿por qué te tapas la cara? Y entonces. Digamos el salmón. Pero además él lo dice y se pone robo. Es que es demasiado. El salmón es ideal para eso. Mirad, tú eres espectacular. Sabías. Me encanta. Bueno, esto lo tenemos. Vamos a mezclarlo aquí. Tenemos esto. Sí. ¿Qué? La crema. ¿Esto es crema qué? ¿Crema agria? Crema agria. Crema agria. ¿Es como suero? Sí. Parecido. Sí, es parecido. Parecido. Tenemos una cucharita para revolver esta. Sí, hay de todo. Lo que tú quieras. Aquí está, aquí está, aquí está. Eso. Mira, también hay de esta. No sé cuál te sirve más. Esa, me gusta esa. Me encanta esta. La vas a estrenar, creo. Perfecto. Bueno, entonces todo lo de las erecciones de este momento triste de tu vida. Ahora es una que estaba mal. ¿Y entonces qué piensas? Pero entonces, además, como evidentemente no me pasaba todo eso que le pasa a los hombres a los 40, empecé a investigar un poco y resolví escribir un compendio de todo eso que le pasa a los hombres a partir de los 40. Y eso se convirtió en qué desgracia es tan infinita. Bueno, a esto partir. ¿Qué más les pasa? A diga. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo por ahí la pregunta, pero qué más. Sí. O sea, ya con eso ya. Ya con eso ya. Ya con eso ya. Yo digo que todo era una desgracia tan infinita. Pero qué más, imagínense ustedes. Que estos son cagones todos. Entonces, esto le ponemos a la crema agria el cebollín y le ponemos un poquito de sal. Otra vez al ojo. Al ojo. Y mezclamos esto. ¿Quieres mezclar esto? Bueno, yo le mezclo. Venga. Bueno. Y entonces. Ay, a mí me gusta que me pongan a ayudar. ¿Ven? Yo estaba ya haciéndole ojos cocos hace rato y no fui. Eso. Si crees que le falta cebollín, le ponemos más. También lo vas a probar así. Meta el dedito. ¿Así eso no mete el dedo y prueba o qué? Sí, Diego. Sí, sí, sí. La mano limpia. Si el dedo está limpio, está perfecto. La mano limpia, sí. Así, mete el dedo. Eso. Si le falta sal. Se limpia con esa servilleta llamada lengua. Yo creo que está bien. ¿Está bien? Está bien de sal. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a chequear esto nuevamente aquí. Esto está facilísimo de hacer y queda delicioso. Esto sirve para más recetas, Diego. Esto. Claro. Delicioso sabor de cebollín. Está muy bueno. Suavecito. Es un poquitico más suave que la cebolla cebolla. Sí. Listo. Esto va bien. Entonces, si ves, se va dorando la papa. Y entonces. Y se va cocinando en el centro. Entonces, debe quedar. Como una tostadita. O sea, debe quedar como tostadito. Como compacto. Por fuera y como melcochudo por dentro. Va a quedar buenísimo. Ah, bueno. Y como melcochudo por dentro. ¿Cómo hace uno para saber si está melcochudo por dentro? Ahí vas viendo. Que se vea clarito. Que se ve clarito por dentro. Ok. Pero cocinada la papa. Entonces, queda. Mejor dicho. Pero eso, digamos que en una estufa te gas. ¿Está a fuego lento? A fuego medio. A fuego medio. A fuego medio. Porque después se arrebata. Porque después, ajá. Y lo vas volteando. Mientras cambien la de Challenger, ¿no? Pues ahí les vamos botando el dato. ¿Vas a seguir con ese monólogo? ¿De qué desgracia están y están? Claro, entonces lo que pasa es que con el monólogo, claro, llevo más de 10 años. Sí. Pero eso quiere decir que es buenísimo. Es muy bueno. Pero entonces lo he tenido que ir adaptando a medida que he ido creciendo. Ya no tengo 40 años, evidentemente. Y, digamos que los padecimientos son mucho peores. Si no se paraba a los 40, hoy en día es todo así que está muerto. Ayúdame. Pero tú ya tienes un máster en ayudas en esta meta. No, pero sobre todo ya tengo tres hijos. Eso ya iba a salir de eso. Mentira. Para las que están preguntándose en este momento cómo es la vida sentimental de Diego. Y si está solo o no está solo. No está solo. Él ha tenido que tragarse sus palabras. Y ha tenido que asumir lo que la vida le pone enfrente. Porque en algo que yo sé. No, esto es información importante para la gente que lo quiere. Le voy a decir qué pasó. Diego se separa y dice, no, el matrimonio es lo peor. Esto es lo peor que le ha pasado a la vida, a la humanidad. La convivencia es lo peor del universo. ¿Quién se inventó esta vaina? Cada uno tiene que tener su casa, su vida, sus cosas. Y listo. Y tomar vino y pasar bueno y cocinar. El soltero feliz. El soltero feliz. Mejor dicho, Jason Jiménez y Diego Trujillo. Exactamente. Tres doritos más tarde, Diego Trujillo se novia con una niña. Sí, señor. Es periodista. Que pensaba igual que él. Que era igualita que él. No, es el matrimonio es lo peor. Esto es la convivencia, lo peor que se han inventado a la humanidad. ¿Cómo a él le ocurre? Esto es inhumano. Yo no puedo vivir con otro ser igual a mí. ¿De dónde sacó esa información? Y tres doritos más tarde están viviendo juntos, se pasan presumiendo en redes sociales, se aman y se adoran, no pueden vivir el uno sin el otro. Mejor, ¿cómo fue esa historia? Qué chismosa. ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Entonces no es chisme. No, esa es una historia muy para los tiempos actuales. Yo estaba en todo este voleo de irnos para Los Ángeles y andaba corriendo y tal y de repente me contacta un tipo por Twitter, a quien yo no conocía, pero que me seguía y que a veces me comentaba y tal. No soy muy activo en Twitter y el tipo me dice, mire, quiero invitarlo a una entrevista y le dije, no, tengo tiempo. Le dije, no, es muy chévere, es una mujer. Cuando dice mujer yo ya digo como, bueno, ok, lo considero. Es que ahí donde lo ven, tiene buena, o sea, tú tienes una fama de galán y de verdad le doy muy bien con las mujeres. Yo creo que... Tiene fama, es que es encantador. Sí, es encantador. No, y tiene fama entre las mujeres. No es fama, es espectacular. Pero es encantador. Cocina, cocina. Y si no dice no a las mujeres. Y la verdad, les voy a decir otra cosa. Eso es el que no presume mucho de sus talentos es porque tiene un talento muy importante escondido. Entonces por eso digo, además de eso, cocina, además es chévere, además es divertido, además es profesional, además es todo. O sea, obviamente no es fama. Muchas gracias. Y aceptaste, Diego. Gracias. Aceptaste la entrevista. Claro, entonces finalmente acepté la entrevista y resulta que la entrevista la hacía una mujer, una paisa, comunicadora social y periodista que había sido presentadora de tele de Antioquia, bueno, con una carrera muy larga en Colombia, pero que se había radicado en Canadá. Ahí ya dije como, ah, bueno, sí, Canadá. Pero bueno, está bien. Entonces llegué a mi casa, hice la entrevista, la vi y dije, ok. No importa que esté en Canadá. Una mujer muy simpática, muy inteligente, arrolladora. Y la entrevista funcionó muy bien, la entrevista fluyó de manera increíble, hubo una gran empatía, mucho más allá de la entrevista, era como que había una conexión muy particular. Ya me lo imagino en la entrevista. Después de la entrevista me coqueteó vilmente, debo decirlo, ella. Tal, de una, no, ella. No, pero es así, ¿qué hacemos? Entonces al final le pidió mi teléfono. Yo no puedo esconder mis talentos, dile. No puedo. Es que es un envidioso. Oye, trágate esa vaina, ¿qué vamos a hacer? ¡Hola! ¿Soy así? Y entonces te coqueteó. Y entonces al final le pidió el teléfono a este interlocutor que habíamos tenido. Le dio mi teléfono y me escribió para darme las gracias y para decirme que habíamos tenido una conexión maravillosa y qué tal. Y al día siguiente le mandé un poema. ¡Se fue con todas! Y no paramos de hablar desde entonces. Entonces cuando fui a Los Ángeles tuvimos un, digamos que un break. ¿Y la entrevista fue suficiente para que tú tuvieras la...? Sí. Digamos que la entrevista, no solo la entrevista, sino que a partir de ese momento no paramos de hablar. Y cada conversación era muy chévere. Se me va a quemar esta mondown. Mentira, yo creo que no es para hacer un break. ¡Mírala, mírala! ¡Ay, está espectacular! ¡Qué doradita! Última, última vez aquí y sale. En este lado ya está. Ese es nuestro lado de presentación. O sea, ese es el color que debe tener. Sí. Doradita. Ese es el color que debe tener, chicos. Ya, exacto. Ahí ya está. Ahora le damos por debajo un poquito más. Le da a la tortilla un poco después. Y la tenemos. Y entonces... Bueno, y entonces no paramos de hablar ni un solo día. No paramos, aprendan, de verdad. O sea, es que tiene todos los dotes de la canción. Él es espectacular. Pero les voy a decir por qué el poema. Porque ella tiene una sección en su programa de entrevista, se llama Café con Larango, en donde lee un poema, o leen a dos voces un poema, y hay una sección en la que habla del amor. Y yo durante la entrevista no hice sino hablar de la soledad, porque a mí me encanta la soledad y porque he vivido solo mucho tiempo. Pues ya no tanto. Ya no, mejor dicho. Pero hay un poema en particular que habla de la soledad y del amor, y que dice que primero está la soledad y después, si ha de llegar, está el amor. Entonces le mandé eso como corroborando lo dicho en la entrevista, y ella creyó que yo estaba enamorada. Y no, no era eso. Mentira, era un poco un pequeño en suelo que mandaba. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso era soltándole esa pista. ¡Obvio! ¡Cometa a ver qué pasaba! Y picó, picó. Picó y ahí están. ¿Cómo funciona esto? ¿Ella sí vive en Canadá? No. ¿Ya sí vino? No, entonces te iba a contar el resto. ¿Cómo es? Duramos hablando mucho tiempo de la conversación por chat, pasamos a la videollamada, de la videollamada a otra serie de cosas. A las visitas. No, pues no necesariamente. No vamos a hablar de eso. No, oye. ¿Qué es? Ay, niño, usted que está pensando. ¿Pero esto qué es? No, no, no. ¿Qué analice? En la videollamada. Bueno, ya, quedémonos en la videollamada. Y después, yo en Los Ángeles tuve un break de vacaciones, de un mes, porque Sofía se iba a hacer America's Got Talent, y yo me fui para Canadá. Ok. Entonces, la cita en Vancouver, ella vivía en Montreal, nos encontramos en Vancouver, a lo que fuera. ¡Qué historia! O sea, ahí básicamente nos encontramos y eso podía fracasar. Desde la primera hablada hasta ese momento, ¿cuánto había pasado? A punta de videollamadas. Eso fue en enero, finales de enero, y ahí estamos en abril. Cuatro meses. Cuatro meses de habladas por teléfono. De pura hablada. Oye, pero... Esto está listo, ya no quiero hablar más. ¡Ay, niño, niño! No nos vas a dejar así, Diego. Voy a poner esto en otro platico. Ven, yo, 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 yo. Mientras tú sigues tu historia. Eso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No te distraigas. ¿Y entonces qué? Y entonces, ya, después de tanto hablar, dijimos, bueno, o mandamos esto a la friendzone, o nos conocemos y vemos a ver qué va a pasar. Y entonces, ¿qué pasó? A ver. Ven, pero de la videollamada... No, esto está... Hazlo así como tú haces. Espera, voy a hacer esto. Por eso, porque si no, se me puede partir. Ojo con eso, es que lo del plato es claro. La presentación, sí, hace parte fundamental de la cocina. Y vamos a poner esto. ¡Muy bien! ¡Qué delicia! ¿Vas a necesitar uno más grande? Mira, no, yo creo que este. Ok. Y entonces, esto ya es la base. Lo pueden servir con lo que quieran. Como les digo, esto lo pueden poner con unos huevos fritos, con pechuga, pavo, por ejemplo. Delicioso. O sea, para cualquier hora del día. Cualquier hora del día. Esto lo vamos a servir con este salmón, que lo vamos a ir poniendo por aquí. Ajá. Le haces como rollitos. Sí. ¿Eso es salmón qué? Simplemente lo cortas y ya... Ese es un salmón ahumado. Ok. Lo compras así. ¿Qué ya viene el rebanado y todo? Sí, salmón ahumado, ya viene tajado. En Jumbo encuentra, por ejemplo, el salmón así tajadito. Exactamente. Las papas también. Todos los ingredientes los encuentran en Jumbo, obviamente. ¿Pero cómo así? No, no, no. 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 Del 9 al 26 de febrero, el lugar para visitar es Jumbo. Tienen grandes descuentos como neveras, lavadoras, secadoras. Mejor dicho, aprovechen del 9 al 26 para venir a Jumbo y comprar todos esos productos que te permiten disfrutar de tu hogar. Bueno, y entonces... Bueno, y entonces dijimos, bueno, tenemos que vernos. Ven, pero la cosa mejoró de la videollamada La Vida Real. Sí. Ok. Y entonces ahí... Pero ¿cómo te parece esta irresponsabilidad de mi parte? Tres días antes de que ella viajara a Vancouver y yo viajara a Vancouver, me llama y me dice, Diego, tengo COVID. Tres días antes del encuentro y ya tenía pasaje comprado, todo. Y entonces me dijo, bueno, decida usted. Yo me puedo quedar, aplazamos esto, a que se me pase. Y le dije, no, me vale huevo. ¡No! ¡Enamorado! ¡Hágale con el COVID! ¡Hágale con COVID! Yo estoy vacunado. ¿Se te pegó? Entonces yo estaba vacunado. Nos encontramos en Vancouver y llegó con tapabocas, con todo. Le dije, no. Le quitó el tapabocas. Carajo, el tapabocas. ¡Me encanta! A los tres días yo tenía COVID. ¡Claramente! Estaba postrado en la cama del hotel. No, esto es otra una obra. No, bueno, o sea, no me sirvió de nada el Viagra que había llevado. ¡Aquí la pena! ¡Bueno! Mentiras. Pero sí hubo cositas. Pues, o sea, digo, no, porque a uno no se le pega el COVID así de lejos. ¡No, señor! Mira, ahora la roba fui yo porque ya me lo imaginé y todo. Bueno, y entonces... Súperé el COVID muy rápidamente, me dio suavecita. Me dio segundo. ¡No, no, 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 no! Me dio, salgamos de esto, salgamos de esto. Salimos del COVID y ya arrancamos. Hicimos un viaje maravilloso por Canadá. Estuvimos en Vancouver, luego estuvimos en Toronto, en las Cataratas, bueno, en Montreal. Y ya regresó a Colombia. Y ahora hace su programa desde acá y todo lo que hace. Está haciendo sus cosas desde acá. Y me devolvió de Canadá. Se devolvió. Por amor. Esto es una obra de teatro. Yo no sé. O sea, cargo a cuestas con la responsabilidad del traigo, ese ser de vuelta a Canadá, de Canadá. Bueno, asumo la responsabilidad. ¿Estás feliz? Sí. ¡No, no, no! ¡Esto está así, enamorado! ¡Qué rico estar así! El eneldo. El eneldo. Esto lo vamos a poner entonces, un poquito de eneldo. Encima. Sí. ¡Ay, qué nota! Eso es como para decorar y aromatizar. Sí, y aromatizar y después al mezclarlo todo, te vas a ver delicioso. No, 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 esto está demasiado. Porque hay ingredientes que los ponen ahí solamente para decorar y la gente no... No, esto es una maravilla. Y para cocinar también. ¿Qué más se hace con eneldo? Salsas con eneldo. Y en general para el pescado es buenísimo. Y a esto le ponemos un poco de esta salsa por aquí. ¡Ay, me encanta! La voy a sorprender con este plato en mi casa. ¿Harto suero quiere? ¡Sí! Dale. Suero. Costeñino. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Qué delicia! ¡Qué espectacular! ¡Qué tal, esta belleza! Ahora a lo que vinimos, amigos. Un momentito. Un momentito. Eso, aprobado. ¿Dónde hay un cuchillo? Cuchillo y tenedor. Y desvía rápido, Doria. Me voy a hacer eso. ¿Cómo que desvía rápido, atrevido? ¿Qué tal? ¿Qué hago? ¿Cómo lo parto? ¿Cómo se parte de esto? Como tú quieras. ¿Lo puedo hacer como una pizza? Claro, como una pizza. Ok. Y pones un poquito de la crema, una tajadita de salmón y un poco de la papa. ¿Quién quiere? Entonces unos platicos pequeñitos. ¿Se alcanzó? Todos se están haciendo fila, les quiero decir. Para poder probar esto. Diego, ayúdame tú, por favor. Mezcla. A ver, ¿qué quieres? Ayúdame con la cuercita. Vamos a cortar esto. ¿Y eso solo así? Mira, acá hay unos platicos chiquititos. Un vino, dos, un vino. ¡Claro, un vino! Un vino, pues obviamente. Obviamente. Bueno, depende de la hora con que lo acompañas. No, pero al mediodía se puede eso, ¿no? Sí, media hora, a la noche. Acá hay otros platitos, sí. Diego, ¿y no has pensado en hacer como algo así en una plataforma como estas de YouTube? ¿Algo de recetas? Pues mira, hice un proyecto, recién terminé Masterchef. Hice un proyecto que me encantó, pero que tuve que suspender por la pandemia. Espérate, a ver, ¿sí puedes sacarlo ahí? A ver, amigos. ¿Quién necesita? Falta un poquito de cortar. Cuidado. Ponle un poquito más de suero. Señora, señor. Suero. De cremita. Eso se quedó suero. Bueno. Por favor, dale el visto bueno. A ver, prueba. A ver, ¿qué tal? Eriquita, contesta, por favor. Hice un proyecto que se llama Estapando Hoyas, en donde me fui a recorrer Colombia buscando gastronomía. Sí, exacto. Ay, Dios mío, sé que le meto el diente a esto. Pero con toda la mezcla de papa y todo. Es que esto, así cuando uno lo corta como una pincita, por eso, pero ya voy, pero tranquilo. Eso, hágale. A ver, ¿qué tal? Di qué tal ese chef del que has rajado. ¿Está bueno? Diga. ¡Espectacular! ¡Bravo! No saben la delicia que es esto. Qué cosa más rica. Prueba, Cris. Eso ahí va. Si tenemos COVID, vamos a tener un momento. Ya vimos un ejemplo de que el COVID se supera rápidamente. Oye, Dieguito, porque si quieres, Diego Trujillo tiene su espacio aquí en la sala de Laura Cuña y en la cocina. Si quieres grabar, acá te grabamos. Te producimos un programa. Ahí está Jerlis con Hayol Media. Aquí está Jaime. Aquí está todo el mundo disponible. Esto está buenísimo. Está buenísimo. ¿Quieres? Sí. Delicioso. ¡Qué bien! Y no es por cortesía, de verdad, está delicioso. No, 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 no es por... ¿Viste la papita lo rica que queda? Queda lo cantica, deliciosa. Y la sal perfecta. ¿Sí está bien la sal? Perfecta. Funciona ese ojo. Lo necesitamos. Necesitamos ese ojo enamorado. Nos encanta verte feliz. Gracias por la receta. Gracias por decir que sí, porque ya vieron que no es fácil que vaya a entrevistas, ¿no? Sí. No es tan fácil. Solo que sé lo que pasa cuando te arriesgas. Contigo al infinito. Y más allá. Diego, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Espero que vuelva, por favor. Yo sí le voy a dar un abrazo a este hombre con el permiso de la señora, pues, de la señora que tiene por allá en la casa. Gracias. Gracias. Con ustedes, señores, nos vemos dentro de ocho días. Y ya saben, más y más recetas. Esta háganla porque la verdad es que está deliciosísima. Deliciosa. Allá, allá, Cris. Chao, chicos. Chao. Y ya saben. ¡Gracias!